¡Quiero saber si vas a tener el coraje de hablar ahora, mamacita! ¡Vamos, dilo! ¡Dilo! ¡Di que no eres mi madre! ¡Dímelo! ¡Este muchacho está desquiciado! ¡Desquiciado! ¡Basta, basta! ¡Lácalo de aquí! ¡No tienes el valor de decirlo enfrente de todo el mundo! ¡Ramera! ¡Déjala ya, Jorge! ¡Cierra la boca, Jorge! ¡Débora! ¡Débora! ¡Joyito, estás muy loco! ¡Muy loco! ¡Muy loco! ¡La loca es ella! ¡Ella está muy loca! ¡Está loca! ¡Llévatelo! ¡Vete, vete, vete! ¡Sácalo! ¡Que lo saquen de aquí! ¡Débora! ¡No merezco esto! ¡Ya, tranquilo! ¡Mejor vete! ¡No merezco esto! ¡Yo te odio! ¡No, no merezco esto! ¡Llévatelo! 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 ¡Vámonos! ¡Yo no merezco esto! Creo que tenemos que engañar a lo que sería...